Nos ha costado, pero bueno, creo que hemos estado contundentes y al final pues ha llevado lo que llevamos esperando mucho tiempo, así que bueno, contentas. Un subidón, la verdad, bueno, creo que esto es todo del equipo y nada, estoy muy contenta, tanto personal como colectivamente y nada, a seguir. Esperamos la semifinal y bueno, los dos rivales son bastante fuertes, pero bueno, nosotras hasta el final contra quien sea.